Son las 7 con 15 y regresamos a nuestra capital donde una banda de peligrosos marcas fue detenida en Los Olivos. Estaban libres bajo palabra y aún así continuaban asaltando a personas que salían con grandes cantidades de dinero de los bancos. Estos marcas fueron detenidos por la policía justo cuando iban a asaltar a una señora que salía del banco en la cuadra 14 de la avenida Naranjal en Los Olivos. Hemos podido intervenir a dos conocidos marcas quienes tienen antecedentes policiales, incluso uno de ellos tiene libertad condicional. Responden a las personas de Cristian González Bastidas y Robert Saldívar Saldívar. Ambos a bordo de una moto de aguasaje color roja cometían este tipo de delitos bajo esta modalidad de marcas. A ellos se les encontró diferentes armas punzocortantes, envoltores con marihuana y un revólver con el cual asaltaban a sus víctimas al sorprenderlas en esta moto de placa A72295. Uno de ellos trató de negar que tenía el arma, pero luego él mismo se contradice y dice que el arma es suya. Ellos ya están presos y serán procesados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.